¿Podemos comenzar con estas imágenes? Las que tiene ya guardadas en nuestro archivo, por favor. Cuando me dicen que lo que se está descubriendo en Chukisaka es prácticamente fascinante, pero cada vez que se dice hemos encontrado restos, por ejemplo un diente de sable, por ponerle simplemente el ejemplo, nos atarramos también, porque hay muy pocos profesionales trabajando, hay muy poco apoyo, la gente lo está haciendo por amor, por cariño, y está clamando, porque las autoridades giren la cabeza y pongan la vista en este lugar. Tenemos prácticamente un Jurassic Park biontológico en este lugar. Hoy le pusimos este título, Chukisaka ilumina, en la era de hielo, y tenemos con nosotros a Roxana Acosta, gerente de la empresa consultora en turismo, y Alejandro Padilla, que es alcalde de Mojocoya, en Chukisaka. A los profesionales, a las autoridades, bienvenidos, buenas noches. Alcalde, un gusto, ¿cómo está? Bienvenido. Primeramente, un saludo cordial, Johnny Arenda, de este canal. Mi nombre es Alejandro Padilla, soy el alcalde de Mojocoya, del departamento de Chukisaka. Bienvenido, alcalde. Roxana, un gusto traerte otra vez en el programa. Bienvenida, tremenda, profesional, el tema turístico, pero además, conocedora de lo que está pasando en Chukisaka con este tema. Buenas noches, John, encantada de estar nuevamente en tu programa. Muy bien. Voy a irme en un segundo, por favor. A ver, estas imágenes que ya tenemos, ¿qué está pasando en Chukisaka, Roxana? Hay una explosión de grandes descubrimientos. Cuéntale a nuestra gente, por favor. Bueno, todo empieza, John, con la elaboración de un plan municipal de turismo, cargado precisamente por el gobierno autónomo de Villa Mojocoya. El plan apunta a promover la puesta en valor de los recursos arqueológicos, paleontológicos, históricos, naturales, de manera que se generen procesos de investigación y de desarrollo de estos atractivos turísticos. precisamente a partir de este diagnóstico es que salen dos estrategias de manera prioritaria. La primera apunta al tema de investigación arqueológica, porque Mojocoya es principalmente conocida por su vocación arqueológica. Y una segunda apunta al tema de investigación paleontológica, y son precisamente los resultados de esta primera fase de investigación paleontológica los que han generado estos hallazgos importantísimos en dos lugares. El primero en Colpacasa, donde inicialmente se identifican restos de gonfotéridos, algunas vértebras, algunos colmillos que se conocen comúnmente. Los gonfotéridos son los antepasados de los elefantes, en realidad son más conocidos como los mastodontes andinos. Y a raíz de estos hallazgos iniciales, se inicia una segunda etapa, en otro lugar que es Colpamayo, y es donde se registran mayores hallazgos. Allí ya se pueden ver algunos caparazones de gliptodontes, que son mamíferos prehistóricos de aproximadamente 12.000 años atrás. Se han también registrado algunos restos de dientes, de colmillos de diente de sable, que si bien estaba fraccionado, pero son hallazgos importantísimos para el departamento de Chukisaki y también para la ciencia. Vamos a transportarnos a ese lugar ahora con estas imágenes y a este especial de Pilar Rivera, nuestra periodista, Chukisaki. Veamos. Pilar, cuando quieras. A cinco horas de Sucre, se encuentra el municipio de Mojocoya, y aunque el día se tornó húmedo, no impidió para que un grupo de paleontólogos junto al equipo de Cadena A llegara al lugar para mostrar los hallazgos paleontológicos de mastodonte, gliptodontes y posiblemente tigres dientes de sable. Cadena A llegó al lugar donde se pudo evidenciar espacios en medio de rocas que pudieron haber servido de cocina a cazadores. Viendo esta pintura a este ladito, a su cocina, que seguramente antes los cazadores habían estado aquí. El alcalde de Mojocoya, Alejandro Padilla, también mostró pinturas rupestres de hace aproximadamente 7.000 años. En el lugar de Duertamaya, donde podemos ver la mano del hombro, pintura rupestres que en este momento se puede ver aquí, hace 7.000 años atrás. Y más abajo vemos también la pintura que está con la vartija, que se puede ver aquí en el municipio, y al otro lado una manita del niño. Ya entonces, por lo tanto, queremos decirle, porque tenemos muchas pinturas que en nuestro municipio que más rato hemos podido ver en Pinquina. Hay pinturas, pinturas rupestres que se puede ver, y por lo tanto en Sudamérica, en el mundo, que se puede demostrar aquí en el que existen en nuestro municipio. Continuamos el recorrido, evidenciando la gran cantidad de restos fósiles y pinturas rupestres. El lugar parece un verdadero cementerio. Estamos en el lugar de Salancachi, en la Coba, el lugar de la edición planta, un lugar de cementerio de huesos, donde se puede ver fósiles, mastodontes y cleptodontes, donde en esta parte se puede verificar que está enterrado. El alcalde de Mojocoya pretende, con ayuda del Consejo Municipal, declarar este sector como área restringida. Como estamos podiendo ver en este lugar, vamos a reclarar una área restringida, donde vamos a sacar una ley a nivel de la educación municipal, donde la gente tiene que empezar a respetarlo, porque ustedes saben muy bien, donde hemos podido recorrer hoy día, entonces están detenidos a la gente, nos están respetando. Eso partirá luego adelante, entonces, para que se respete, se haga socialización a la sociedad. El principal promotor de este trabajo paleontológico, Omar Medina, comenta sobre estos hallazgos. Están apareciendo rosetones de gliptodontes, son partes de caparazones del gliptodonte, un animal muy común, de lo que fuera hace 12.000 años atrás, en lo que vendría a ser las planicias de ese entonces. Y seguramente estos animales han debido perecer por algún cataclismo, podría ser tal vez algunos diálogos que se hubieran podido atrapar a ellos. Es un pleistoceno exquisito que se está descubriendo en esta zona. Y además, de alguna manera, estos restos van a hacer de que el departamento de Chuquisaca siga dando de alguna manera estos tipos de descubrimientos, especialmente de esta fauna. Chuquisaca ofrece una verdadera y tentadora alternativa turística gracias a la abundante riqueza paleontológica. Gracias, Pilar Rivera, su camarerojo Erick Brito, por este reportaje, alcalde, tremendo tesoro en Mojocoya, el sitio al cual usted pertenece y lideriza, tremendo tesoro. Así es, como hemos podido ver mediante esta cámara, bueno, evidentemente, como alcalde municipal de Villa Mojocoya, a través de la licenciada Roxana, que es enfrentando el legal de la consultora, se vea publicada y cuando una vez se ha adjudicado, para ver este tipo de animales que había habido hace años atrás, porque nosotros en el municipio no valorábamos, es que teníamos en el lugar de Chulpapasa, que le llamamos, nosotros anteriormente más conocidos le decíamos lugar de chulpas, hay huesos de chulpas, decíamos, ¿no? Pero sin embargo, cuando hemos podido llegar al lugar arqueológico, donde hemos podido ver la mano, que hace años atrás, seguramente, allá abajo, como estas cuevas, había habido, y no se habían vivido. Y después más aquí venimos, hemos encontrado esos huesos, y encontramos este animalito, son caparazones. ¿Cómo se llama ese animalito? Este se llama cliptodonte, ¿no? ¿El cliptodonte es ese? ¿El cliptodonte es ese? ¿El cliptodonte es ese? ¿De estos restos se han encontrado, ah? De estos, como sea exacto, se podría ver todavía un pedazo que existe todavía, encima de la tierra. Guau, guau. Eso, como autoridades, allá para protegerla, según, vamos a hacer una propuesta de ley para presentar al consejo, para que se declare una área restringida, porque nuestra gente, a veces, cuando no conoce, cuando no hacemos una socialización, empieza a deteriorarlo, ¿no? ¿Cuántos años habrán pasado de gente que ha venido, se ha llevado un pedacito, ha secado algo? Siempre, bueno, la gente va del lugar que por ahí tienen sus terrenos para sembrarlo, gente curiosa se lo lleva, ¿no? ¿Qué hueso será? Porque para mí, al menos, cuando he podido verificar huesos, o sea, los huesos, de hace 12 mil años atrás que estamos hablando, ¿no? Esto, eh, Roxana, esto es lo que da pena, ¿no? Nos quedamos maravillados, pero preocupados, porque hay mucha gente que, sin saberlo, ha extraído esto, se lo ha llevado, lo ha destrozado, queremos, pero que aún estamos a tiempo, esa es la realidad. Este es el inicio de un proceso que debe pasar de la investigación a la preservación y, bueno, además, ya existen proyectos que están en camino. Creo que lo importante de este plan es que hemos pasado de la planificación a la acción. Y, a raíz del descubrimiento de estos mamíferos gigantes del Pleistoceno, que debemos mencionar, además, el Pleistoceno abarca de 2.6 millones de años a 10 mil años atrás, conocida como la era de la glaciación, el último periodo de la glaciación. Y estos son mamíferos gigantes que han poblado gran parte del departamento de Chuquisaca, porque se han registrado otros hallazgos. En esa medida, lo que se está procediendo ahora es inicialmente al rescate de estos restos que están a flor de tierra en el caso de Colpamayo y en el caso de Colpacasa también. La investigación, la certificación de los mismos, si bien a partir de Omar Medina, que es un entusiasta investigador en el tema, está recibiendo también apoyo de otros especialistas del Uruguay especialmente. Y se tiene previsto, además, la reconstrucción de estos mamíferos en la medida en la que se pueda encontrar al menos un 40% de sus restos óseos. ¿Soy exagerado cuando hablo en Jurassic Park? Bueno, hablamos de otra etapa, hablamos del Pleistoceno y de la era de Liela. Un ejemplo, es decir, un gran museo de estos animales que se está encontrando. Exacto. Está prevista la rehabilitación, la refuncionalización de un museo y centro de interpretación en la exalcaldía de Villa Mojocoya, que debemos mencionar, además, Villa Mojocoya es un pueblo colonial, data de 1584 aproximadamente. Sus casitas están conservadas con adobe y teja, y las calles empedradas, y tienen espacios donde se pueden habilitar para exhibir las reconstrucciones. No obstante, a partir de la segunda investigación, ha surgido una nueva idea, precisamente, de construir más bien un parque de la era del hielo, en un escenario donde se pueda recuperar las piezas, trabajar en la investigación, continuar con la reestructuración de estos restos, y poder tener un escenario que sirva, además de investigación, y de recreación y de educación para las generaciones futuras. La pregunta es, ¿qué falta, alcalde? Bueno, como autoridades municipales, de acuerdo a lo que se ha hecho el plan de turismo, recuerdo nuestra infraestructura que tenemos en el pueblo de Mocoya, que ahorita así está, ¿no?, la ex-alcaldía. Entonces, todo, implementarlo como un museo municipal, todos los turísticos que tenemos, y para que conozca también la población, y así también, vamos a invitarle, para que vayan allá a conocer qué tipo de animal. Usted es tremendo, alcalde, le está viendo el tema del turismo a su región, y no lo culpo, que hay que realmente aprovecharlo. La pregunta la rebotó a Roxana Acosta. Roxana, ¿qué falta? En algún momento nos dijeron, necesitamos más profesionales, más manos, más plata, más atención, ¿qué falta? Ay, varias cosas, John. Tenemos, de verdad, muy pocos profesionales en el tema de paleontología, si bien la mayoría son aficionados con muchísima pasión, pero no tienen la formación académica, no obstante, tienen una experiencia mayor a 20 años, pero en el país mismo, en Bolivia, existen pocos paleontólogos, y menos aún son aquellos que tienen formación en vertebrados. Creo que ya se ha hablado muchísimo de que se cree un instituto especializado de ciencia, y dedicado al tema de la paleontología. Además, debemos invertir muchísimos recursos en el tema de la recuperación de estos fósiles, de la conservación, que es importantísimo, y de un proceso posterior de puesta en valor. Si bien, hemos tenido la suerte en esta ocasión de contar con la voluntad política del alcalde para avanzar en un proceso de puesta en valor, y lamentablemente en otros municipios no se da precisamente esta decisión que ha tomado el alcalde de avanzar en temas no solamente de puesta en valor, sino también de una mejora de la planta turística de forma que podamos ofrecer un producto turístico a los visitantes. ¿Es cierto, Roxana Costa, que no solamente el municipio de Mojocoya, alguien nos dijo que más del 70 o 80% del territorio chiquisaqueño estaría plagado de esta riqueza paleontológica? ¿Eso es cierto o no? En el tema de cuaternario que corresponde a los mamíferos se han dado descubrimientos en Yamparaes, en Padilla y ahora en Mojocoya. En lo que corresponde al periodo cretácico, que es el periodo de los dinosaurios, tenemos realmente el farallón de huellas de dinosaurios más extenso del mundo y hablamos de Calorco, que en su momento fue nominado a la lista de patrimonio natural de la humanidad y cuyo proceso ha quedado paralizado. Pero además tenemos importantes huellas del cretácico superior también en Icla, de 140 millones de años de antigüedad, las segundas más antiguas para Sudamérica. Y en Maragua también tenemos un importante yacimiento en lo que corresponde a huellas de dinosaurios. Sí, realmente Chuquisaca es un referente paleontológico en el ámbito nacional e internacional y es necesario tomar medidas que permitan, como decía, la preservación inmediata de estos recursos paleontológicos, de estos legados naturales y yo voy a ser nuevamente enfática en intervenciones que tengan que ver con el tema de Calorco, que si bien en Maragua y en Icla lo tenemos en roca sólida y en una posición menos vertical en el caso de Calorco, hablamos de una inclinación de 72 grados que requiere de un monitoreo permanente y además de algunas intervenciones donde, para permitir la estabilidad y garantizar la sostenibilidad de este patrimonio. que se ha convertido en el caso de Calorco, que se ha convertido en el caso de Calorco, que se ha convertido en el caso de Calorco, porque en el departamento de Chicxac en sí, en el municipio de Maragua tenemos muchos turísticos que podemos ofrecer y también vamos a pedir a nuestro gobierno también a nivel departamental que se saque una ley declarando una zona distingida y también las autoridades del municipio valoran. Muchísimas gracias. Bueno, ahora están metidos en el tema de las elecciones, ¿no? Hasta crecimiento que se han encontrado. Pero la cosa es hacer. Gracias, Alcalo. Que le vaya muy bien. Roxana, un gusto tener muchísimas gracias.